Tu Patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo sangre que sangra Que sangra, que sangra Café y pecorea Cumbia del mar Corojo, bellano Aguardiente y rojo Hola chico, a la Coca-Cola Concha le vale Como son las vainas A cinco el saco A noche el barril Vendo, 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 vendo ¿Quién da más? Nadie da más Entonces vendido a la copia Y pecorea el campaní Simón Bolívar Libertador Murió en Santa Marta En Caracas nació Porque no importa donde se nace Y donde se muere Sino donde se lucha Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Amarillo, oro Azul, sangre, azul Y el pobre rojo sangre que sangra Que sangra, que sangra Café y petróleo Cumbia del mar Orojo del llano Aguardiente y rojo Hola chico, a la Coca-Cola Concha le vale Como son las vainas A cinco el saco A noche el barril Vendo, 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 vendo ¿Quién da más? Nadie da más Entonces vendido a la copia Y pecorea el campo Dispersos los hombros Dispersos corazones Las luchas dispersas Busquemos las razones Juntemos nuestros brazos La patria lo reclama La patria es de todo el que la Quiera liberar La patria es de todo el que la Quiera liberar ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio En las manos de Camilo Por qué no unirnos Si luchamos como hermanos Por la patria que está herida Nuestra patria Nuestra patria la que amamos Dispersos los hombros Dispersos corazones Las luchas dispersos Busquemos las razones Por qué no unirnos En aislar nuestras luchas Las luchas que nos deben llevar A la victoria final Nuestra patria Nuestras patria kontra Nuestra patria la que amamos ¡Oh! 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 Gracias.